El gato siberiano, integra, junto con el Meinkun, y el gato de los bosques de Noruega, el grupo de los llamados, gatos de bosque, en Rusia, fueron habituales compañeros de los nobles, estando muy presente en los más distinguidos palacios de la Rusia imperial, por ello, forma parte, de una de las razas de gatos más antiguas del mundo, a pesar de que su documentación oficial, no lo indica correctamente. Es muy inquieto, le gusta jugar, y se adapta bien a la vida doméstica, pero también es amante de los paseos, como ejercicio. No es sumiso, pero sí, muy afectuoso. Su pelaje semilargo, es más abundante en el cuello y en las patas traseras, y se presenta en varios colores, salvo, el marrón oscuro y el canela. ¡Gracias!